Pepe, Pepe, damas y caballeros, lo ha hecho nuevamente, nuevo máximo histórico. Pepe está, como lo pueden ver en sus pantallas, 19.68, un 77%. Ahora mismo está alcanzando un nuevo máximo histórico y en este video vamos a dar un recuento para los que son nuevos y no saben qué es Pepe, para que sepan y conozcan todo lo que tiene que ver con este nuevo Mint Token que está dando mucho de qué hablar. Sin más ni más, comencemos. Pero antes de comenzar, antes de comenzar, un descargo de responsabilidad, no tengo que ver nada con esta moneda, no la estoy pompeando ni diciéndole a usted de ninguna forma, manera o sugerencia a que usted compre esto. Los Shed Coins, los Mint Coins son peligrosos, son un riesgo. Si usted no sabe qué es, mejor no se meta. Ok, si usted no entiende esto, mejor no se meta. Mucha gente se quedaron embarcadas con Chiva porque no sabían de qué se trataba y se metieron por el puro FOMO. Investigue, si usted es nuevo en esto, esto sucede cada cierto tiempo. Viene un Mint Coin, viene un nuevo token, así que vuelve loco a la comunidad y la gente entra como loca. Y aquí lo que estoy hablando es de lo que ha pasado. También de ninguna manera yo voy a hablar de lo que va a pasar. Yo no sé si mañana hacen un Rock Poll y se llevan todo el dinero. No sé eso. Aquí yo informo y doy noticias de lo que está pasando. Lo único que he hecho es que le metí 200 dólares en este video que hice aquí. Le avisé. Lo metí aquí en... Yo lo metí aquí. Yo lo metí aquí. Sí, sí, yo metí en esta caidita. Sí, yo metí en esta caída. Metí en 12 y después volví. Yo metí 100 en el video y cuando bajó a 8 metí 100 más. Así que yo le metí 200 dólares que ahora mismo no sé cuánto es. En mi próximo video vamos a ver cuánto es. No me gusta verlo para no emocionarme y querer vender. Simplemente yo lo dejo ahí que corra y listo. Que se joda si se va a joder. Pepe está en un máximo histórico. Todo el mundo un montón de videos. Dani, muéstramele ahí imágenes del montón de videos de gente haciendo videos sobre Pepe, 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 Pepe. Sin duda alguna, Pepe está trending ahora mismo. Dice que va a alcanzar los mil millones de dólares de Market Cap. No lo creo. Esto no está verificado. Aquí CoinMarketCap te dice que no está verificado. Dice que el supply completo de los tokens está en la calle. Que eso tampoco no lo creo. Eso lo han reportado ellos mismos. No se sabe realmente si el supply completo está. Lo que sí puedo decirles es que en el volumen está superior a Dogecoin. Y a Chiba por mucho hasta Woca está superior en el volumen, como lo pueden ver en sus pantallas. Y aquí tengo algo que les quiero mostrar. Aquí tengo algo que les quiero mostrar también de qué es Pepe. ¿Qué es Pepe, damas y caballeros? Usted es nuevo, no entiende. Eso es un mincoin. ¿Qué es un mincoin? Es un token broma. Es un shedcoin. Y no intenta hacer ni lo que estaba intentando hacer Chiba, que después de un tiempo se quiso convertir en un proyecto serio, lo cual nunca llegó a ser. Sino que se quiere mantener como un mincoin, un token meme, como lo es Dogecoin. Dogecoin no es ningún proyecto serio. Es un mincoin. Y se quiere mantener ahí. El logo de ellos, como lo dice en su página, es Make Memes Great Again. Como que hagamos que los memes sean geniales otra vez. Esto sucede mucho cuando viene un bull market. Chiba se hizo en el 2020 y todos vimos el bull market del 2021. Así que este tipo de cosas suceden y aparentemente el dinero está, porque esto está subiendo y mucha gente haciéndose rica, haciéndose millonaria con esto. No se llene de fomo por esto. Fíjate, Dogecoin, señores, que es un mincoin, tiene 10 mil millones de dólares. Y como podemos ver, la caída, porque evidentemente lo que yo estoy viendo aquí no es el dinero de Bitcoin, no es el dinero inteligente, no es el dinero de Bitcoin. Nadie está vendiendo Bitcoin para comprar Pepe. Nadie está vendiendo Ethereum para comprar Pepe. El dinero de los otros mincoins como Dogecoin, Chiba, es que se está alejando. El dinero de los otros no mames. Turbo, este fue un token hecho por una inteligencia artificial y mira el volumen que tiene. Wow. Pero el dinero de estos otros mincoins es que yo veo que se está yendo aquí. Es lo que yo puedo ver aquí sin ver mucho. Y cuando sucede esto, comenzamos a ver estas imágenes. Mira, Pepe, en los últimos 7 días lo comparan con Dogecoin, Chiba, Baby Inucoin y Floki. Recuerden que cuando Dogecoin salieron más memes y solamente pegó uno que fue Chiba. Chiba pegó así y después de que Chiba pegó salieron muchos otros más. Entonces es lo mismo que está sucediendo con Pepe. Como Pepe salió, han salido muchos más como que para pegarse de eso y decir, ah, que volvió el mercado de los memes. Pero no todos van a pegar. Tengan en cuenta eso. Tengan cuidado. Mira esta persona dice, compré 3 Ethereum de Pepe hace 19 días. Esto es algo normal que vamos a comenzar a ver cuando estos mincoins tienen éxito y explotan. ¿El qué? Que vamos a escuchar historia de gente de que dimos un dólar y mira ahora cuánto tenemos. Este man invirtió 6 mil dólares y ahora tiene 186 mil dólares. Eso lo hizo hace 19 días. Pero hubo uno, hubo uno que puso 27 dólares. Hicimos ese video y ahora son 4 millones de dólares. Vamos a ver estas historias de gente que se hace millonario. Pero adivina qué. Ese no vas a ser tú. Ese no vas a ser tú. Ojo, que tú puedes ganar alguito. Tú puedes ganar. Si tú le agarras y le metes ahora mil dólares, puede hacer que haga dos mil dólares. Pero no es que ahora es muy difícil y muy arriesgado. Ahora es el momento donde no se sabe dónde vamos. Ok, todavía hoy por hoy hay muchos exchanges, pero no los exchanges de grandes ligas. No voy a decir exchanges serios porque hay muchos ya, hay muchos ya que lo han enlistado. Pero todavía faltan los exchanges de grandes ligas. Dígase Binance que no enlista. Entonces eso causa el FOMO. FOMO para los que no saben es el miedo de quedarse afuera. Hay mucha gente que está en esto de la criptomoneda y está sufriendo porque se me fue el tren de Pepe. Se me fue el tren de Pepe. Yo sentí eso un poquito y por eso entré. No, mentira, mentira. Yo sentí eso un poquito porque yo, aunque estoy metido en esto, es difícil tú captar esto. Ok, si usted está viendo este video por primera vez, si usted ha sido de los que son de Semana Santa en la criptomoneda, o sea que vienen a la criptomoneda solamente cuando vienen estos bullruns. Tranquilo, que igual yo estoy en la criptomoneda y yo no aproveché esta oportunidad. ¿Por qué? Porque son muchas que salen. Es una cantidad inmensa de Mint Coins que salen. Estos son apuestas. Jugando a la lotería, el que compró este tuvo el ticket ganador o el que lo hizo. Hay gente que vive de eso, de crear este tipo de token, a ver cuál pega. Y evidentemente este ha pegado. No te sé solamente los posts, cuántas vistas tienen, 314 mil. Cada post que ponen, cada cosa que tiene que ver con Pepe se va viral. Dice aquí, TheBoryBit.Ethereum. Este es uno de los que más hace tweets de Pepe y está súper viral. Dogecoin llegó a 80 mil millones de dólares en el 2021. Pepe va a hacer que la cartera del que puso los 27 dólares valga 480 millones de dólares. Ok. Si Pepe llega a los 80 mil millones de dólares, va a hacer que la cartera de los 27 dólares llegue a 480 millones de dólares. Aquí Ben Armstrong también, el BitBoy Crypto, ha sido uno de los que ha estado apoyando a Pepe. Él salió y Pepe bajó muchísimo y ahora le metió más fuerza. He comprado un poco de Pepe, la mayoría de Poder, que sí o qué, pero siente bien estar de regreso. May not be sell 100 again, que puede ser que no venda el 100% otra vez. No financial abide, nótalo que yo no me metí en FOMO. Yo estaba paciente esperando mis órdenes y compró 21 mil dólares de Pepe solamente. Esto lo compró en OKEX, esto es en OKEX, el enlace para que usted use OKEX se lo voy a dejar aquí en la descripción. Aquí está, ese es el mismo. Más memes de Pepe. Pepe en Doge van a ser dueños del mundo de los Mincoins juntos. Pepe, aquí esto es de Pepe Oficial. Esta es la cuenta, al parecer, de Pepe Oficial, que tiene 229 mil seguidores y solamente sigue una sola cuenta. Y sigue a MateFuture. No sé quién es ese, pero esa es la cuenta que sigue, parece que es el creador. En la próxima hora, usted va a ver unas transacciones grandes tomando lugar en Pepe. Y pone la cartera, PepeXWallet.it. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Se está creando un multisite y los tokens de las cartelas descentralizadas se transferirán a la caja fuerte. Las transferencias multisite están completas. Eso fue hace una hora y eso es lo que está haciendo que suba. Más memes, pero fíjate la atención de la gente. 284 mil vistas. Ni está verificada esta cuenta, pero esta es intocable, Pepe. O sea, es un meme. A la gente le está gustando. Es un meme de un sapo. Ha llegado. Se puede hacer futuro ya en Big Macs. Muchísimas cosas sucediendo. Bybit también se puede hacer futuro. O sea, la moneda le están entrando para hacer futuros en varios exchanges. En varios exchanges le están poniendo para que se la pueda hacer futuro. Tú la puedes hacer long o short a la moneda. Y un reguero de meme. Todo el mundo con el nuevo meme de Pepe. Y es así. Esto es todo lo que usted tiene que saber de Pepe. Ahora, Marciano, ¿compro o no compro? Ah, yo no sé. Ese es su dinero. Usted hace lo que usted quiera. Ahora tocamos un alto histórico. Yo no le recomiendo que entre ahora mismo. Punto psicológico cuando entre al 20, al 2, 0. Es un punto psicológico aquí. La moneda tiene un coñazo de monedas también. 1, 2, 3, 4 y 5. Es la misma cantidad de Chiva. Perdón que use Chiva de referencia. Pero es Chiva. Yo uso lo que yo quiera. Ok, porque este es mi canal. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene un poquito menos de moneda que Chiva. Pero también tiene un coñazo de moneda. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 420. Y Chiva tiene 589. O sea, este tiene mucho. 589 menos 420. Pero cada dígito de eso. No crean que es como un dólar eso. 589 menos 420. Chiva tiene 169 mil millones más. No, trillones. Perdón. O sea, eso número aquí. La diferencia es mucha. Aquí en este dígito. Ok, así que así es que está la cosa. Así es que está la cosita. Si usted va a entrar. No se emocione. Y no le meta la casa. BitBoy le metió 20 mil dólares porque él es millonario. Él tiene millones de dólares en esto. Y para él 20 mil dólares son 20 dólares. No se emocione. Si usted va a entrar, entra un 100, un 50, algo que no le vaya a doler. Y espere a que caiga. Yo esperé. Yo vi el FOMO aquí cuando llegó a los 13. Y cuando cayó, yo esperé. Yo compré. Ustedes vieron el video donde yo puse mi orden en 12. Ustedes vieron el video. Así que no se desesperen. Cuando yo vi que subió aquí a los. ¿A dónde está? Uy, llegó a los 20. Tocó los 20. O sea, él sí tocó los 20. Y es un punto psicológico. Así que ahora va a ir cayendo un poquito. Pero yo no me desesperé. ¿Verdad? Y cuando yo vi que tocó aquí. Tocó los 17. Y después cayó un 10 por ciento. Y ahí fue cuando yo entré. Cuando yo vi el 10 por ciento de caída. Es lo que le estoy diciendo. Esto. Si usted no lo entiende. Esto es muy. ¿Cuál es la palabra? Esto es muy volátil. Esto es muy inseguro. Mira, la gente de Wall Street Bets. Hicieron una moneda. Y le hicieron un RockPol. Ok. Y eso es reciente. Esto no es de hace 10 años atrás. Esto fue ayer. 4 de mayo. A las 10 de la mañana. La gente de Wall Street Bets. Crearon un token. Wall Street Bets token. Déjame ver si lo encuentro. ¿Cuál es ese token? De Wall Street Bets. Y cayó un 90 por ciento. Y están diciendo que hicieron un RockPol. Si usted no entiende el negocio. Si usted no entiende esto. No se entre. Es muy arriesgado. No es para usted este mundo. Ok. No es para usted este mundo. ¿Cuánto estoy ganando en Pepe? Le voy a decir aquí a los que se quedaron hasta el final. No es para emocionarlo tampoco. Poco pero en Pepe estoy ganando metido 100 y tengo 372 dólares. No es una gran cosa. Pero estoy ganando un 60 y un 70 por ciento. Un 70 por ciento. Nada mal. Y bueno mi gente. Eso ha sido todo por este video. Suscríbase. Activa la campanita. Si usted quiere estar atento. Y aprovechar estas oportunidades que todavía existen en el mercado. Pero el que no se arriesga no gana. Si el video ha gustado como siempre. Una manita arriba. Marciano Tech. Cierra sesión. Me gonna get to first. ¿ zamar? To begy? No.